En TV Noticias, para estar bien informado. Según el informe realizado por el Instituto para el Estudio Avanzado de la Sostenibilidad de la Universidad de las Naciones Unidas, tan solo el 16% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son gestionados formalmente por sistemas de recolección y reciclaje de los desechos electrónicos, una cifra realmente preocupante por el daño ambiental que causa. Vamos a esta hora con nuestra periodista Catherine Castaño, quien nos amplía el siguiente informe. Un estudio reveló que en el 2016 el 44,4% de la tecno basura terminaron en basureros, es decir, que la población mundial votó a la basura 180 billones de pesos. De acuerdo con la ONU, en 2016 en Colombia se votaron 275 mil toneladas de tecno basura, con las consecuencias ambientales que esto trae. Estos aparatos son altamente contaminantes cuando se desechan, cuando han tenido ya su vida útil. Es por eso que el Ministerio de Ambiente viene trabajando en la implementación de políticas para desecharlos adecuadamente. El Ministerio de Ambiente expidió la política nacional de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero aún hay empresas que no cuentan con el conocimiento. La empresa privada continúa muy interesada en hacer la correcta disposición de estos elementos, pero no encuentran las firmas adecuadas. Nuestra compañía está yendo de la mano con el sector privado para poder hacer estas recolecciones. Así es, en empresas como Ecosolve puede encontrar una solución para desechar adecuadamente estos residuos. Lo que estamos haciendo son charlas de capacitación, brigadas de recolección y mucha comunicación para concientizar y sobre todo que sepan cómo hacer la correcta disposición de esta cantidad gigante y creciente de residuos tecnológicos. Ayudando a generar una economía circular, recuperando los elementos reutilizables. Es muy importante que se apoye a estas empresas que se dedican a capacitar a las otras empresas y a capacitar a la ciudadanía a que nos regresen esos aparatos que ya se han usado para que puedan ser reciclados y manejados adecuadamente. Por eso nosotros valoramos y felicitamos a las empresas que se dedican a esta labor. En 2018 se espera que a nivel global haya alrededor de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. NTV Noticias para estar bien informado.